Gracias, presidenta. Buenos días, señora Cifuentes. ¿Cómo valora su gobierno la personación en el caso Púnica? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, la valoramos extraordinariamente, de manera extraordinariamente positiva. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Ruiz Huerta, su turno de réplica. Gracias, presidenta. Señora Cifuentes, se avecina un nuevo viacrucis judicial para su partido. Dijo usted la semana pasada que esas cosas le parecen fantasías. Pero lo cierto es que la primera pieza del caso Púnica ya tiene fecha de juicio, noviembre. Y los numerosos imputados en ese caso no van a hacer sino aumentar porque la fiscalía ha llamado a declarar a 35 personas más por las adjudicaciones irregulares a la empresa Cofeli en contratos millonarios de eficiencia energética. Aunque, sin duda, la decimocuarta pieza del sumario dedicada a la caja B de su partido será la más interesante para usted porque en ella se contienen los informes de la Guardia Civil que la relacionan a usted con la adjudicación irregular de dos contratos de esta Asamblea. El foco judicial está colocado también en el papel que jugó Fundescam cuando pertenecía a usted a su patronato en la trama de financiación irregular que les permitió a usted desgastar durante tres campañas electorales una cantidad de dinero muy superior a la que permite la ley electoral. Y además, en la investigación sobre Arpegio, cuando el señor Taboada pertenecía a la mesa de adjudicación están bajo sospecha los dos planes prisma de inversión de obra pública en municipios así como la gestión del suelo a través de 22 consorcios urbanísticos. Allí se manejaron cerca de 3.000 millones de euros, parte de los cuales presuntamente se desviaron al Partido Popular. Estos gravísimos hechos, presidenta, son lo que usted considera fantasías. Si son fantasías, le pregunto, ¿por qué se han personado ustedes en el sumario de la púnica para tratar de obstaculizar la acción de la justicia como ya hicieron en la Gürtel cuando el juez Ruz acabó expulsándoles de la acusación? Y hablando de fantasías delirantes, la semana pasada me tachó usted de excesiva y que mi sitio está más en la CUP que en Podemos. Señora presidenta, excesivos son los ladrones y los corruptos de su partido y fíjese usted, fíjese usted si soy realista y no fantasiosa que yo a usted solo puedo situarla en su partido en el partido más corrupto de la historia al que pertenece usted hace más de 30 años el del tamayazo, la púnica, la Gürtel y la Lezo el de los 900 imputados, el de las comisiones y la financiación ilegal el que acude dopado a las elecciones, el que destruye pruebas a martillazos el que roba a los ciudadanos mientras recorta en sanidad y en educación el PP aunque para disimular tanta podredumbre envuelva usted su bolso en la bandera que para eso es usted muy española y mucho española como diría Rajoy pero los madrileños no vamos a olvidar la corrupción de su partido y tampoco olvidaremos que cuando era usted delegada del gobierno mandaba a palear a pacíficos ciudadanos que defendían sus derechos mientras llamaba proetarras a la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca y ahora señora Cifuentes si quiere cuéntenos de nuevo ese cuento que tanto nos gusta que se llama Venezuela muchas gracias muchas gracias